Dos palomas al volar dejaron su palomar en el olvido No pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron un nuevo nido Ahora si puedes gozar, ahora puedes vacilar con quien tú quieras Yo no quiero ya tu amor ni me pueden engañar tus caricias traicioneras Dos palomas al volar dejaron su palomar en el olvido No pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron un nuevo nido Así pasa entre los dos pues que me bendiga Dios quien fue testigo De ese amor pasó veloz pero a alguno de los dos le vendrá el mayor castigo Me despido con dolor llevo en mi alma aquel rencor de tu extravío Fue mentira nuestro amor y dejaste en mi ser una pena y cruel hastío Dos palomas al volar dejaron su palomar en el olvido No pudieron regresar y al fin de tanto volar encontraron un nuevo nido